¿Cómo va, Pablo? Bien, ahí estamos, vamos a retomar el contacto, ¿no? Esta especie de superministerio, que en realidad se vuelve a retomar el Ministerio de Economía, por así decirlo, la conducción política con áreas que en otro tiempo han pertenecido. Fue así durante lo que fue el ejercicio en esa cartera de Axel Kicillof, en el tiempo hay distintos ejemplos, ¿no? Axel se escuchaba y decía, esta va a ser la primera vez, y no, pero realmente eran todas áreas que pertenecían a la conducción política del área económica y que permitía tomar decisiones y que se lleven a fondo. Más allá de esto, tenemos lo que es la idea de ver cómo se rearma el rompecabezas. O sea, ya vamos a establecer el contacto con el economista Pablo Guido, la confirmación, ¿no?, de Sergio Massa, a cargo de lo que es economía, desarrollo productivo y agricultura, para tratar de llevar adelante y de reencauzar al gobierno nacional en este momento. La idea es la siguiente, dotar a uno de los socios principales del Frente de Todos de la conducción política de este momento. Para eso se le asignan todas estas carteras. ¿Qué sucedió en esto? Bueno, la renuncia, los pedidos de renuncia de integrantes del gabinete que recién habían asumido, tanto como Daniel Scioli en producción, Silvina Batakis en economía, con una gira con muy buenos resultados, realmente. Con una puja con muy buenos resultados que se llevaron adelante y también lo que es la posibilidad cierta de que se proyecte y haya una apuesta política electoral al 2023. Porque esto es político también desde ese lado y desde esa perspectiva. Bueno, también lo que se puede llegar a ver acá es este capítulo político por parte del Frente de Todos, no solo en la apuesta electoral, sino también en lo que es este año de gobierno que queda. Frente a lo que es, nunca hay que olvidar, lo que es un contexto mundial inesperado. Jamás hubiera pensado ni Alberto Fernández, ni quien fuera que iba a enfrentar en su periodo de gobierno, una pandemia y después una guerra. Siempre el mundo estuvo en guerra, pero con todas estas particularidades y consecuencias que tenía lo que fue este conflicto y tiene todavía. Está en línea, Pablo Guido, ahora sí lo recuperamos. Docente y economista, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por llamar. No, por favor, un gusto. ¿Cómo es tu análisis, tu perspectiva de acuerdo a lo que fue ayer toda esta movida? Bueno, a ver, aparentemente el gobierno vuelve a tener, digamos, una iniciativa política en términos de reordenarse, de reordenar la coalición, porque estaba bastante, a ver, para decirlo elegante, de manera elegante, bastante quebrada, ¿no? Entonces esto es como que le pone, digamos, una solución aparente, veremos, como con el correr de los días, si hay acuerdo, ¿no?, entre los principales miembros, líderes de la coalición, que son Cristina, Alberto y Mazza. Esto le pone, digamos, a ver, es una plataforma más saludable para iniciar medidas económicas que traten de reducir la velocidad de deterioro, por lo menos. Así lo leo yo, por lo menos la cuestión política, ¿no? Había que ordenar esto. Conducirlo más que ordenarlo. Sí, exactamente. Pero acá para adelante estamos con un ministro de Economía que le llaman superministro, pero en realidad el Ministerio de Economía siempre fue, hace 15 años, lo que va a ser a partir de ahora. Es decir, el Ministerio de Economía incluyendo a agricultura, pesca, producción, etc. Y Mazza asume ese ministerio con una situación muy delicada en términos económicos. Desequilibrio fiscal, desequilibrio monetario, de precios relativos, estancamiento de la economía, inflación, no hay creación de empleo. Entonces, la situación es muy complicada de arranque. ¿Qué es lo que observo yo? Mazza tiene como cuestiones, a ver, factores a favor y factores en contra. ¿Cuáles son los factores que yo veo a favor? Que Mazza es un pragmático. O sea, a diferencia de los otros ministros de Economía, Bataki, por ejemplo, que estaba, digamos, con un sesgo ideológico muy importante, y así tantos otros ministros del kirchnerismo, no del gobierno de Alberto, sino de los anteriores, del gobierno de Cristina o de Néstor. Mazza es un pragmático. Mazza estuvo en todos lados. Entonces, lo positivo es que Mazza es capaz de hacer cualquier cosa, inclusive las cosas que hay que hacer. Eso lo veo como positivo. Que el resto de los ministros de Economía de esta coalición no eran capaces. ¿A qué me estoy refiriendo? No, por ejemplo, han dicho por años que la emisión monetaria no genere inflación y que el control de precios puede solucionar los problemas de inflación. Bueno, Mazza es capaz de dejar esta biblia delirante de lado y hacer otra cosa. ¿Qué es lo que yo veo en contra? Y eso lo veremos, creo que, rápidamente. A ver, yo me hago esta película. Cuando se presentó en el Congreso el acuerdo, cuando había que votar en el Congreso el programa con el FMI, el ala más kirchnerista del gobierno no acompañó. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, mi pregunta es esta. Si Mazza está dispuesto a hacer los ajustes que hay que hacer, ¿el kirchnerismo va a acompañar ahora? Porque hace, en marzo, no acompañó cuando se presentó en el Congreso el acuerdo con el FMI. O sea, esa es mi gran duda. Porque si el kirchnerismo no... Pero eso sería romper el contrato electoral. La gente votó a Alberto Fernández por cuestiones distintas a lo que... Igual. Se debería hacer, entre comillas, o se debería hacer bueno. Es una postura ideológica, hay que aclararla también. Después veremos para quién es buena o mala o cómo se dirime en lo electoral. Pero no hay Biblias, como bien vos dijiste. Está bien, pero si el kirchnerismo la acompaña, estamos en un problema nuevamente. Porque, a ver, ¿quién es la que puede dar el sustento y la plataforma política? Alberto, no. Está claro que es Cristina. Entonces, hay que ver cómo se comporta Cristina. Lo que tiene que hacer Cristina es públicamente dar un apoyo al supuesto ajuste que iría a llevar a cabo Massa. Porque si Massa asume para administrar el ritmo deterioro que tenemos, yo te digo, en un par de meses se la pone de frente, pero tranquilamente. No sé si está claro lo que estoy diciendo, pero... A ver, a mí me da la sensación, con este reordenamiento del gabinete, que Massa no ha venido a hacer lo mismo. Tengo la sensación, porque Massa sabe que, inclusive, se juega su carrera política, o por lo menos la carrera política de los próximos años. Y él lo sabe, y todo el mundo lo sabe. Entonces, me da la sensación de que es consciente de que no puede seguir haciendo lo mismo, porque si no va a ir a buscar el dólar a más de 400 pesos en muy poco tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero eso no hay que intervenirlo. ¿Qué cosa? Evitar que el dólar vaya a 400 pesos, evitar todo... Toda esta cuestión ligada a la especulación también. Porque acá hay especulación. Uno, más allá de lo que es la cuestión y demás que va entendiendo, inflacionaria, se encuentra con una especulación desde el negocio de la esquina hasta los grandes capitales, los que tienen capacidad de imposición de precios, en un marco mundial que invita a ello también. A ver, ordenemos un poco el tema. En todo caso, la especulación se genera como consecuencia, que todos vemos que en términos fiscales el gasto público está aumentando a una velocidad muchísimo mayor de lo que aumentan los ingresos del sector público. Eso amplía el déficit fiscal y le obliga al Banco Central a emitir en junio y julio más de 1.5 billones de pesos. ¿Sí? 1.5 más 12 ceros. Es decir, es una barbaridad lo que estamos viendo. Entonces, la gente dice, pará, están largando a un ritmo cada vez mayor, más dinero a la calle y eso se va a reflejar en los precios. O sea, es secar la plaza y enfriar la economía. Y eso no votó la gente. Yo insisto sobre esto, más allá de gustos y de parcialidades, acá lo que hay es una propuesta. O sea, en el anterior gobierno se votó una cosa y en este se votó otra. Y veremos qué se vota en la que viene. Sí, pero ¿el problema cuál es? Que la propuesta electoral que se votó en 2019 es de imposible cumplimiento ahora. ¿Qué te quiero decir? No podés seguir redistribuyendo lo que no existe. Entonces, ahora, por eso tenemos el problema. Porque si no tuviéramos el problema... No, pero alguien lo tiene, perdón, Pablo. Alguien lo tiene, ¿eh? Lo vemos, ¿eh? Lo vemos. Los y los bolsas es un hecho. Digo y tomo una figura, ¿no? Que se ve. O sea, hay alguien que acá la tiene, el stock real de dólares, por parte de argentinos está. Pero, a ver, ¿de quiénes son los granos? ¿Del gobierno o de los productores? De esos productores que, por ejemplo, fueron financiados con créditos a línea subsidiada del Banco Nación en un momento en donde fue imprescindible la asistencia al Estado. No, yo no estoy de acuerdo. Es decir, el artículo 17 por ahora está en vigencia de la Constitución, con lo cual los derechos de propiedad deberían estar garantizados. No, pero los derechos de propiedad están garantizados. Aquí el Banco Nación salió a asistirlos con una línea de crédito realmente subsidiada, a tasa cero. Pero eso se hizo sobre toda la economía. No, no es sobre toda la economía, porque cualquiera que necesita hoy por hoy acceder a un crédito fuera de lo que es el procrear, bueno, ni hablemos de lo que fueron los UBA, que fueron vendidos como la gran bendición del mercado y hoy tenemos familias quebradas. Perdón, Pablo, la vemencia, no, pero van apareciendo y te agradezco la predisposición para este cruce de opiniones. Sí, no, gracias por el llamado, te lo repito nuevamente, pero a ver, vamos a ponerlo así. Si la lógica es, los productores que acumularon los granos, que no sé cuánto es, 10.000, 12.000, 15.000 millones de dólares, están obligados a venderlo para que se liquiden divisas, lo mismo aplica para el resto de los agentes económicos. Hasta la gente que ha acumulado dólares debajo del colchón. Si todos estarían obligados a salir a vender. Y eso no es así, porque la economía no funciona así. La economía funciona en base a incentivos, no en base a palazos. Es decir, lo que nos llevó a esta situación es querer manejar, administrar la economía de manera policíaca. El ejemplo es la senadora de Iturio llamando a la Policía Federal un policía en cada cueva. Eso es un delirio. Si termina mal eso. O sea, ¿vos crees que es legal el funcionamiento de una cueva financiera? A ver, las cuevas operan en el mercado negro, pero pretender que el precio del dólar en el mercado negro baje como consecuencia de que haya un policía en la puerta es no entender nada de economía. ¿Qué es lo que se te va a generar? Vos ponés un policía en la cueva y cerrás la operación. Entonces aparece la supercueva en otro lado, más atrás, en otro edificio. ¿Se entiende lo que digo? Sí, son circuitos de delitos, circuitos delictivos. Digo, esto en defensa, entre comillas, de lo que es el ejercicio financiero de las casas como corresponde y demás. Hasta es competencia desleal eso. Claro, pero ¿sabés por qué surge el dólar blue? Porque hay un cepo cambiario. Vos cuando controlás los precios, ¿el cepo cambiario qué es? ¿Vos crees que no hay impacto del narcotráfico, por ejemplo, como lo tenemos acá en nuestro país? ¿Dónde va esa plata? Hay un broker rosarino preso, detenido y preso, que tenía un vínculo con los carteles ahí locales. Esto, por más que no circule, es real y concreto, es información. Los vínculos son claros, Guido, también. Dentro de este rompecabezas, también. Sí, está bien. Yo estoy tratando de analizar, desde el punto de vista económico, por qué surge el dólar blue. Cuando vos tenés un control de cambios, que es un control de precios, ponerle un precio máximo oficial a un producto, surge el mercado negro. Si vos querés eliminar el mercado negro, entonces lo que tenés que hacer es dejar operar el mercado oficial. No sé si eso es claro. Después de lo que alimenta ese mercado negro, puede ser dinero proveniente de negocios que no están en blanco, obviamente. Pero tenemos que entender que el surgimiento del dólar blue es consecuencia del cepo cambiario. Entonces, si vos vas a perseguir el dólar blue y dejás el cepo cambiario, lo que se te va a generar es un dólar recontra blue, es decir, operado en las supercuevas o en el inframundo. No sé si soy claro con eso, porque hay que entender la lógica, por qué aparecen los mercados negros. Vos eliminás el cepo cambiario y el dólar blue desaparece. En términos de brecha, estoy hablando. Bien, 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 bien. ¿Qué medidas aplicarías vos en este supuesto, más allá del análisis que venías realizando, para cerrar un poco lo que es esta exposición tuya, Pablo? A ver, vuelvo al principio. Masa está asumiendo con un fenomenal desequilibrio en términos fiscales, monetarios, precios relativos, estancamiento de la economía, no hay creación de empleo privado, etc. ¿Por qué decís que no hay creación de empleo privado? ¿De dónde salen los números en los que te apoyás? Porque en los últimos 10 años, desde que se está registrando, lancés los números, no hay creación de empleo privado salariado, lo que tenés es creación de empleo público, monotributistas y nada más. Entonces, y por eso, a ver, por eso vos, en parte, se explica el aumento en la cantidad de planes sociales, porque como no hay empleo privado, entonces, y todos los años se suma gente al mercado laboral, vos necesitás asistirlo de alguna manera. No podés dejarlo que se muera de la vela, no sé si soy claro. Sí, pero los números de lancés son distintos, y esto también lo demuestra el crecimiento de grupos como Arcor, como Clarín, que han tenido altos beneficios. Esto también, para despejar humildemente, creo, esta cuestión dirigista que hay por parte de la economía. Acá hay gente que gana mucho y hay otros que pierden, y los que ganan mucho quieren ganar más, por lo que se ve. A ver, que la gente quiera ganar más, es natural acá en China y en Marte. No estamos diciendo nada nuevo. Fenómeno. Quiere estar mejor. Pero el ANSES, los números que da, y eso está reconocido por todo el mundo, además del dato oficial, el empleo asalariado privado, es decir, lo que se llama gente en relación de dependencia. En enero del 2012 eran 6 millones de mil personas, y hoy ¿cuánto es? 6 millones. 100 mil personas. Exactamente lo mismo. En abril del 22, el último dato. Pero tenés, te repito, más monotributistas, más monotributistas sociales, más empleados del sector público. Por eso la economía, por eso el Estado tiene que generar planes para generarle algún ingreso. Hay una transformación también del empleo, ¿no? El Estado, por ejemplo, asistió a Hualá, que tiene una línea de llegada, todo lo que es toda esta nueva camada de emprendedores, ¿no? Una línea crediticia. Hay formas también. ¿Son hechos concretos estos? Sí, pero ¿sabés lo que pasa? Que vos no podés basar la creación de empleo en otorgar subsidio o crédito. Eso no funciona. No, no, pero esto es crédito para emprendedores. Y fue el Estado que, Pinaseo, y a través de Hualá, privado, emprendimiento privado. Pero ¿sabés cuál es el problema? Que como tenés una inflación del 60% anual, y lo tenés creciendo en los últimos 15, 20 años, la inflación, en cada gobierno la inflación promedio anual sube 10 puntos. Néstor, Cristina, Cristina, Macri y Alberto. Si lo ves, es así. Como tenés estos niveles de inflación, los niveles de ahorro, la gente lo ahorra. Y cuando vos no tenés ahorro, no podés generar crédito. Ese es uno de los problemas de la Argentina. Por eso te digo que otorgar créditos subsidiados es para unos pocos, porque el crédito es muy poquito. Está muy reducido. Entonces, voy a la pregunta tuya. ¿Qué es lo que se debería generar? O sea, con estos desequilibrios que mencioné, me imagino que Massa, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer, va a intentar un ajuste en el precio del dólar oficial. Va a intentar hacer... Bueno, que ya lo hizo Batakis en la última licitación de bonos, una suba en la tasa de interés del Tesoro. Lo va a tener que hacer el Banco Central cuando licita las LELIC. Va a tener que profundizar el aumento de tarifas. Y después de todo eso, que sería el inicio, para que no lo corra, para que dentro de tres meses no estemos en la misma situación que hoy, va a tener que reducir de una manera muy marcada el ritmo de emisión monetaria. Y para eso tiene que cerrar el déficit. Y para eso tiene que hacer un ajuste fiscal. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, porque puede devaluar a mayor ritmo el dólar oficial, hacer un tarifazo y subir la tasa de interés. Pero si no resuelve el núcleo de la causa de la emisión monetaria, dentro de tres meses estamos en la misma situación que hoy. Vos me llamás dentro de un trimestre y estamos hablando de lo mismo. Entonces, ese es... Digamos, el problema de Massa va a ser cómo anuncia y cómo implementa en una coalición de gobierno que no estuvo de acuerdo con el ajuste fiscal durante años. ¿Cómo implementa eso? ¿Sí? Pablo, gracias por el contacto, ¿eh? Buenísima estuvo la charla. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Pablo Guido, economista y docente. Le damos una inyección a tus mañanas. Primera dosis. Toda la actualidad de las noticias. RTN Radio. FM. 104.9. 104.9.